¡Mamá! 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 ¡Venga que luego te tocará contigo! ¡Venga toda! ¡La Cariapilar! ¡Sí! ¡Ya no entran! ¡Ya no entreven! ¡Ya no poten! ¡A ver! ¡Yo no las agafo! ¡No las agafo todos en tiempo! ¡Vos picamos en la escalerita! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Que nos ponemos en la escalerita! ¡Sí! ¡Ay! ¡Voy a dormir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo fue, Mara? Porque ya esto ya empieza, a las 2. ¿Y qué hora es? Las 2 menos 10. Pues tenemos que irnos a cambiar de ropa. Vale, pues quedamos allá. Yo voy al puesto, ya son las meses, desde las 9 y media de allá. Ha sido la primera. Pues aniremos a trauremos la ropa y aquí ya tenemos todo lo que tenga. No triguemos porque... Igual hay 40, ¿eh? Ya voy a dejarlo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer? ¿Se encuentran como un cuadro? ¿Se encuentran como un cuadro? Sí, sí. ¿Se encuentran en tu comentario? ¿Se encuentran en tu mindset? Si, sí. 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 Gracias. Gracias.